En cualquier proceso inflamatorio, bien sea de artritis, inflamaciones articulares o tendinoso, de tendinitis y demás, podemos utilizar la crioterapia para enfriar la zona, especialmente si es un proceso caliente, si es una artrosis más crónica, más vieja, sin calor, si es un proceso tendinoso más crónico, más viejo, sin inflamación, sin calor, no está indicada, no tiene sentido enfriar algo que ya está frío. Solo en esos casos donde hay mucho dolor, enrojecimiento, calor, donde la zona está muy irritada, nos va a venir ahí sí muy bien la crioterapia. O por ejemplo, si vamos a hacer una caminata, hacemos deporte, tenemos un problema y sabemos que después de caminar, después de correr, nos queda dolorido, nos queda inflamado, nos queda un poco más caliente, entonces sí tendrá sentido aplicarse la crioterapia de forma preventiva. Vamos a ver aquí un poquito por encima cómo podemos hacerlo. Lo primero es entender que los efectos de la crioterapia son, por un lado, analgésico, disminuir el dolor. En segundo lugar, antiinflamatorio, disminuir la inflamación, enfriar la zona. Vasomotor, mejorar y dinamizar sobre todo el riego sanguíneo de la zona. Y neuromotor, disminuir el espasmo muscular, va a disminuir la contractilidad muscular y disminuye el espasmo que se dé en torno a la zona. Estos son sus efectos y sus beneficios, por decirlo de alguna manera. Las formas de aplicación. Podemos utilizar una bolsa con hielo picado, podemos utilizar una bolsa de criogel que venden ya en las farmacias, que vienen con una gelatina que mantiene una flexibilidad aunque esté congelada. Podemos también utilizar, aunque no lo he puesto aquí, bolsas de guisantes o de otro tipo de congelados que también van a moldarse bien a las superficies a enfriar. Un buen bolsón con 3-4 kilos de guisantes. Podemos hacer baños de agua con hielo, según qué zona sea, y podemos hacer criomasaje cuando la zona es muy concreta, es una inserción tendinosa, el tendón rotuliano, la fascia lata, así. Y queremos masajear justo la zona de la inserción tendinosa con un cubito de hielo, con un vaso de yogur que le hemos llenado de agua y lo hemos congelado y nos damos ese masaje o criomasaje. En cuanto a los tiempos de aplicación, pues obviamente según la zona y método de aplicación, pero rondará entre los 5 y 15 minutos. Si usamos un criogel, pues será menos. Si usamos el criomasaje, puede estar en los 10 minutos. Si ponemos unas bolsas de guisantes que enfrían menos, podemos llegar a los 15. Podemos ahí más o menos variar. Y lo único, apuntar los riesgos, si esto es importante, las quemaduras por congelación, siempre colocar un pañito fino, algo fino entre la bolsa de criogel, entre los guisantes y la zona de la piel. Con el criomasaje no hace falta, en principio, más que ver que la zona no se queda demasiado blanquecina. Y el segundo peligro es la inhibición muscular. Como hemos dicho, tiene un efecto neuromotor, va a hacer que los músculos queden relajados. Si luego queremos hacer alguna actividad física, cuidado, porque se nos puede, por decirlo de alguna forma, ir la articulación, ir la rodilla, ir el tobillo, porque al enfriarlo van a quedar los músculos inhibidos. ¡Gracias!